Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este tercer encuentro en el cual hoy nos acompañamos aquí con esta gran pareja. Una bendición de Dios que hoy hayan aceptado esta invitación para poder ayudar y continuar con esta formación para aquellas personas que también necesitan de instrucciones para una familia. Antes de iniciar les pedimos que hagamos una oración en conjunto, esa misma oración que el Señor le enseñó a sus discípulos y que todos la podemos hacer sin estar exceptuando personas, religiones, nada por el estilo. Digamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy estamos aquí, frente de Sara, Francisco, bienvenidos a este programa. Gracias Padre. No tuvimos que hacer lista de espera, ¿verdad? No, no, no. Ellos aparte también de ser los invitados son los productores, bueno, son los que aquí hacen todo prácticamente antes de los programas. Así que me gustaría saber, Sara y Francisco, cómo fue ese proceso de conocerse. ¿Quién conoció a quién y quién vio a quién primero en este sentido para poder formar una familia? Como siempre las mujeres tienen que ir delante. Vamos a darle el derecho de la palabra a la dama porque... Bueno Padre, muy buenas tardes, salud a todos. Para nosotros fue una bonita experiencia. Nosotros nos conocimos en la universidad aproximadamente 2008-2009, 2009 específicamente. Cada uno pues dentro de la mención que iba a estudiar, pues pudimos y en ese momento pues conocernos en ese proceso de formación universitaria. Allí pues creo que fue a los dos, tres años, ¿verdad? No, antes. No, yo creo que antes, creo que fue ya como el segundo, tercer semestre. Segundo, tercer semestre. Cuando, según él, yo fui quien lo... quien estuvo en ese proceso. No lo voy a decir, no voy a decir nada. Quien lo acosó, quien estuvo detrás de él. Ah, o sea... Sí, 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 según, ¿no? Yo respeto, bueno. Nunca lo he dicho ni lo volveré a decir, padre, no te preocupes. Bueno, no, fue un proceso muy bonito. Conocernos, ser amigos, estudiar juntos, conocer para dónde queríamos ir, qué queríamos ser y ir construyendo dentro de esa amistad pues una base sólida para luego crear lo que es o construir lo que es el noviazgo. Y fue una experiencia maravillosa. O sea, primeramente bendecidos por Dios porque algo que a mí particularmente me amarcó en ese momento fue cuando él me invita a una, este, a una casa hogar donde él participaba y resulta que él me dice, mira, te invito a una misa. Va a ser así, así. A la parroquia donde yo llego no era en la parroquia. Yo me meto allí a la parroquia, estoy en misa, yo, ¿y dónde está? ¿Dónde estará Francisco? Decía yo. O sea, le iba a dar una sorpresa. Bueno, resulta que hubo confusión, no hubo una explicación específica y era al lado de la parroquia que quedaba en la casa hogar y allí había una capilla, allí daban misa y allí fue donde yo empecé en ese proceso con él donde, bueno, vamos a conocernos, vamos a caminar, vamos hacia dónde vamos a ir juntos y ese caminar pues para mí fue muy, muy bonito. Claro, lo que pasa es que en mi caso yo siempre hago esa referencia, padre. En mi caso fue primero corregir, sanar, aprender antes de llegar a una relación de noviazgo con una mirada de matrimonio porque tengo que decirlo y es algo que siempre reconozco. Siempre tuve relaciones de noviazgo previo, no muchas, pero no era con una mirada matrimonial. Siempre era esa mirada de joven, de disfrutar, de compartir, de sentirme bien. Pero ya cuando maduro, gracias a Dios, primeramente cuando ya tomo conciencia de lo que es mi vocación al matrimonio, porque si yo creo firmemente que esa vocación yo la decidí, yo fui llamado al matrimonio y decidí por esa acción en la libertad, en la belleza del matrimonio. Entonces, bueno, ahí fuimos conociéndonos. Yo soy Josefino, de parroquia, de formación y yo servía en la casa hogar de las hermanas Carmelitas, de Madre Candelaria específicamente. Entonces, la invité para que participara con nosotros, para que conociera. Porque una de las cosas que más a mí me cuestionaba era no tener ya sombra, no tener ya oscuridad. Si yo quiero una relación sana, una relación transparente, tiene que pasar por ese elemento de que me conozca tal cual soy. Entonces, fue lo que empezamos a hacer. Yo siempre digo esto, ¿no? Mi mayor título universitario fue mi esposa, porque yo fui a estudiar literatura. A mí me apasionan las letras, me apasiona escribir, me apasiona eso. Resulta que yo me inscribo y me dice, mira, no hay ya chance para matemática, métete en castellano, te cambia. Al revés, ibas para la literatura y no había ya cupos allí. Entonces, no había cupos ya para castellano en literatura. Y me dice, bueno, haz el primer semestre de matemática y te cambia. Porque todos eran un propedeutico, un nivelador. Entonces, bueno, me quedo allí. ¿Qué sucede? Que cuando estoy ya en el segundo semestre y la carrera se me hizo tan difícil, y eso es por personalidad. A mí se me hizo la carrera una tortura el primer semestre. Entonces, yo dije, aquí me quedo. Él tuvo que buscar una inspiración. Claro, no lo niego, no lo niego, no lo niego. Y eso es necesario también. Claro, es que es parte de eso. Entonces, en ese proceso de estudiar matemática es donde conozco a Sara. ¿Y cuál fue el primer pensamiento al ver a Sara? No, tampoco fue eso, padre. Nosotros siempre decimos que lo nuestro ha sido muy racional. Esas mariposas en el estómago. Eso que venden en televisión queda bonito para la televisión. Para las telenovelas. Para las telenovelas. Pero nosotros sí fue muy racional. Nosotros fue caminar juntos, irnos descubriendo, ir viendo si encajábamos en ambos mundos. Porque el mundo de Sara era un mundo muy diferente al mío. Totalmente. Mi mundo era muy diferente al de ella. Entonces, era construir juntos, fue hablarlo, fue consensuarlo. Mira, yo hago esto, tú haces esto, encajamos o no encajamos. Yo siempre le digo a la gente, si algo científicamente, más allá de la fe, podremos decir nosotros que es necesario para los matrimonios, es la inteligencia emocional. Ahora, nosotros sí lo hablamos porque Sara tenía su proceso de noviazgo donde tenía su herida. Yo tenía mis heridas de proceso de noviazgo también y tuvimos que sanar para poder caminar juntos. Porque si no éramos dos enfermos, caminando en la enfermedad. Sí, sí, totalmente. Y iban a hacer más daño. Iban a continuar hiriéndose y haciendo más daño a las demás personas también. Sí. A todos aquellos que pudieran llegar a su vida. Que en algún momento llegan a pedir algún consejo también como familia. Y entonces les van a aconsejar de la misma manera que ustedes están llevando y van a causar heridas en ellos. Totalmente. Y creo que eso es necesario. Para iniciar un matrimonio, una bendición en la gracia de Dios, hay que sanar el pasado. Hay que sanar heridas. Totalmente. Porque si no, esos van a seguir allí. Y que si no decide uno sanarla, mucho menos va a aceptar ayuda de otros para sanarla. En el caso, y esta mañana escuchaba una prédica de Martín Malverde con su esposa Lizzy Waxson. Y ellos hablaban sobre ese sanar individual para luego hacerlo en pareja. Porque algo sí nosotros podemos decir es que en ese proceso de noviazgo nos ayudamos mutuamente. Y yo le digo a él, a mí particularmente, su apoyo fue muy significativo. ¿Por qué? Por el hecho de lo que él decía. Venía de una relación donde había heridas, incluso a nivel familiar. Habían ciclos donde mis papás son separados, soy de una familia donde los padres se separaron. Yo estaba muy chiquita y viví un proceso bastante fuerte. Pero que nos permitió, y bendito sea Dios, que me permitió conocerlo y caminar en ese también aprender a madurar y a sanar. Algo muy importante. Claro. Nosotros nos hemos equivocado mucho y sabemos que nos vamos a seguir equivocando. Que es normal como cualquier familia. Pero es allí donde viene la confianza en el Señor. Nosotros no abandonamos nuestra oración diaria. Nosotros con nuestra hija que hoy se fue, hoy andan en otros menesteres, en otras labores. Pero nosotros sí nos dimos cuenta que teníamos unas heridas producto de nuestra infancia. Yo particularmente doy gracias a Dios que mis padres todavía hoy los tengo vivos y están juntos. Pero sí tenía heridas, marcas muy particulares de cosas que no logré entender en su momento. Mitos de la misma relación de pareja, donde el hombre es el hombre y la mujer es simplemente para estar en la casa. O el hecho mismo que hombre es aquel que tiene mayor cantidad de mujeres. Eran cosas que yo entendía como una verdad absoluta. Es más, yo sé que va a sonar feo, pero quienes me educaron así fueron mi familia, las mujeres de mi familia. Las mujeres de mi familia. No fueron los hombres, fueron las mujeres de mi familia que me enseñaban eso. ¿Por qué? Porque el hombre es más hombre mientras lo demuestra. Entonces, cuando tú llegas a una relación de pareja con esos mitos, dañas. Ok. Entonces, para poder llegar a esos mitos, ¿cuánto tiempo duraron de noviazgo? ¿Y cuál fue la mayor experiencia o vivencia? Que eso fue lo que de verdad me enganchó. No, yo no voy a decir eso. Claro, porque cada uno tiene que decir su experiencia. Porque es que somos muy místicos. Lo que pasa, padre, es que nosotros, ¿cuántos años? Tres años y medio. Tres años y medio. Justamente tres años y medio. De noviazgo. Sí, de noviazgo. Un 7 de junio iniciamos nuestro proceso de noviazgo y un 7 de diciembre decidimos casarnos. Formalizar ya la relación. Ya, sí. La ventaja de nosotros, padre, es que nosotros sí vivimos el noviazgo como Dios manda. Nosotros vivimos el proceso completo, en gracia de Dios, el hecho mismo de nosotros comulgar juntos, de nosotros orar juntos, de nosotros mantenernos en esa fidelidad. Eso fue algo que trabajamos para poder llegar al matrimonio, no como la gente cree. A veces la gente nos pregunta, ¿y cómo fue el proceso? No, nada, estábamos sentados, estábamos hablando de para allá, mira, ya tenemos tiempo. Nosotros hemos sido muy racionales en eso. Ya tenemos dos años, tres años, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con esto? ¿O vamos a dar un paso más? Claro. O sea, sentados los dos, ¿cuándo nos casamos? El año que viene. ¿Para qué fecha? Y empezamos, así mismo, así como estamos hablando ahorita, lo hicimos en ese momento. La gente piensa que de pronto fue un ángel, fue una cuestión, no, no, no. Que lo flechó. No, 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 no. Cupido llegó, no, no. Este, la pregunta que nos hacía, yo quiero que Sara la responda, porque... Pero será la misma, o sea, Sara puede decir que no, mira, lo que hizo Francisco fue esto, pero si no es lo mismo que tú. Claro, es verdad. Empezás tú, te estás a empezar a ti. Las damas primero, padre. ¿Cuál fue el momento? A ver, a ver. Es que vivimos muchos momentos especiales, muchos momentos bonitos. Pero, ¿de cuál hablas tú en particular? No, 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 yo no hablo de ninguno. No he dicho nada, padre. Tú tienes que hablar... Pero yo más o menos me imagino cuál es el momento. Claro, padre, ya lo recuerdo, el cual hace referencia, el taxi. Ah, no, 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 yo lo he dicho, ni lo volveré a decir. Yo sé que muchos van a recordarlo, pero, este, nada, nosotros tratábamos de vivir ese noviazgo a plenitud, primero. Así como él, retomando un poco lo de los mitos, como él decía que tenía que vivir con muchas mujeres, en mi caso fue lo contrario. En mi caso era, ¿para qué necesito un hombre? ¿Para qué un hombre a mi lado? Incluso yo particularmente llegué a un momento en que yo no quiero casarme. Yo no quiero, este, tener esa responsabilidad porque es mejor estar sola. Pero cuando empezamos ese recorrido, donde empezamos, bueno, vamos a conversar, a dialogar, y algo que a mí me costó mucho fue el comunicarme, este, empezar a ver ese cambio, ese proceso donde me ayudó a mí a entender que era necesario porque tenía que sanar, fue donde yo, bueno, cómo me apoyaba, cómo me ayudaba, cómo nos ayudábamos y nos apoyábamos. Y allí fue donde, de pronto, ver ese enganche fue en esa, ese respeto que había entre los dos, esa responsabilidad por lo que estábamos haciendo y por lo que deseábamos hacer. Entonces, ese caminar juntos fue lo que a mí particularmente me llevó a decir, bueno, a aceptar cuando él me propuso que vamos a ser novios y luego vamos a ser esposos. Y allí fue donde, eso fue lo que me enganchó, ese respeto y esa comunicación y responsabilidad que hay dentro, y madurez también, madurez emocional que cada uno, pues, ha logrado tener. Perfecto. Yo tengo dos momentos, lo que pasa es que, este, yo recuerdo muy particular, siempre lo relato, yo me encontraba en mi habitación, meditando la palabra y recuerdo que leía a Isaías. Y en ese momento, y lo tengo marcado en mi Biblia así, entendí que yo estaba llamado a la vocación del matrimonio, yo estaba llamado para vivir a plenitud de ese sacramento. Recuerdo que estaba en la habitación y estoy leyendo aquella frase de Isaías cuando el Señor dice, te quitaré el pan del sufrimiento y el agua de la aflicción, y yo que soy tu Señor me mostraré. Y cuando tengas que tomar ese camino, sea de derecha, sea de izquierda, yo estaré a tu oído susurrándote la decisión correcta que has de tomar. Yo sí tuve mi momento místico, ahí yo siempre le cuento a Sara que en ese momento yo sí me vi casado. Se le apareció Sara. No, no, no sé, la otra parte viene, la otra parte viene. Yo sé que usted quiere que yo sea un raro el otro hecho. Pero en ese momento sí ya tuve yo claro que debía casarme, pero aún somos débiles, somos incrédulos muchas veces. Tenemos al Señor presente, tenemos al Señor abrazándonos, tenemos al Señor susurrándonos y todavía nos negamos, ¿no? Resulta que, bueno, tiempo después ya nosotros habíamos conversado y eso, y yo seguía preguntándome, Señor, porque, ¿sabes? Uno ve que está el Señor en presencia y uno todavía le dice, ¿eres tú, como Santo Tomás? Sí. Señor, eres tú, estas son tus llagas, son tus heridas. Recuerdo que una noche salimos a pasear cuando se podía en Venezuela, tranquilamente, estábamos en un centro comercial y me tocaba en ese momento pedir un taxi. Resulta que andábamos cortos económicamente, andábamos un poquito cortos para el compartir, bueno, vamos a la casa, resulta que para un taxi. Pero en ningún momento usted se quejaba. No, no, jamás, jamás. Todavía no lo he hecho. Él no demostraba nada. Esa parte yo me la curé muy bonito, padre, después te contaré por qué. Entonces, resulta que para un primer taxi y me dio como, ¿cuánto? Tanto, no llego. Paro el otro y ella esperando, no llego. Y empecé así como a sudar frío, a que se acelera la cosa porque ya va, me va a tocar irme a pie tan tarde y eso. Resulta que, ella me dice, ¿qué pasó? En eso se monta el taxi, el taxi dice, la carrera costaban mil bolívares y el taxi pidió dos mil quinientos. Y Sara armó, no, ¿cómo tú haces posible? Y no, eso es muy caro. Yo dije, está ahí, yo me caso, yo me caso. Eso le he indicado. No, listo, es el signo que yo esperaba. El mejor signo. Entonces, pero son esos elementos que uno fue viviendo y fue disfrutando, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces uno, el hombre, tiene la coraza muy dura de no ser débil o no mostrarse frágil ante su compañera. En mi caso, fue algo que trabajé desde el principio de mostrarme cómo soy con mi esposa. Al punto que hoy día, yo siempre lo digo, he hecho broma de eso, quien lleva la finanza de la casa es ella. Yo no sé cuánta plata hay, no sé qué hay que comprar. Eso lo lleva mi esposa. ¿Por qué? Porque es parte también del crecer junto. No podemos, y es algo que las familias que nos están escuchando, los esposos que nos están escuchando, los novios que están por allí, youtubers que están por allí en ese proceso, trabajar juntos. No es lo mío y lo de ella. Y lo tuyo. No. De hecho, a nosotros eso no existe, padre. Y a veces vemos... Y usted también lo sabe. Claro. El teléfono, padre. Claro. Obviamente, es que eso se ve así. Se puede notar. Dijo un amigo, los peores venenos vienen en frascos pequeños. Así es. Pero no, no. Nosotros no hemos vivido ese momento de pronto donde lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Pero es que ya no debería. O sea, tal vez en el noviazgo sí, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Pero ya al formalizar y al tener una familia, al vivir el momento del matrimonio, es lo nuestro. Claro. Y sin embargo, en el noviazgo, padre, ahí es donde aprendemos. Porque siempre digo, ese proceso de noviazgo nos ayudó a nosotros a educarnos. A educarnos, a conocernos y entender qué es lo que queremos. Porque si estamos con esa parte de que lo tuyo es tuyo y lo tuyo y lo mío es mío, es un egoísmo. Y entonces ya empezamos, como quien dice, empezamos mal. Entonces ya como esposo, ya dentro del matrimonio, nosotros ya, ¿qué vamos a hacer? Ok, ¿qué hay? ¿qué no hay? Y es lo mismo. Y conversarnos. Es otro elemento fundamental. ¿Por qué? Porque no se trata de que dividamos las cosas. Se trata de que las podamos unir. Porque si Dios nos une, nos permite unirnos como matrimonio, es con un propósito. Entonces, al unirnos físicamente, debemos también unirnos en todos los elementos y todos los aspectos. La palabra lo deja claro, ya no son dos, son uno. Hay algo bonito que ustedes vivieron en este proceso que también me gustaría recalcar para que muchos lo escuchan. En el proceso del noviazgo, ¿sabe que hoy en la actualidad es que si no es mía y si no es mío, pues tengo que probar primero a ver? Y es algo que ustedes pudieron llevar tranquilamente hasta el matrimonio. Y se mantienen en el matrimonio, padre. Exacto. Y sin caer en el hecho de, bueno, de que tienes que ser mía para saber si sí va a ser mi esposa. Esa prueba de amor que llamas mucho. Fulana prueba de amor, que finalmente termina siendo no sé qué es. Un engaño, padre, porque, y yo lo viví y siempre lo conversaba con Sara, esas pruebas de amor no son pruebas de amor, son engaños. Sí. Lo que pasa es que el placer, el hedonismo, lo que el mundo nos oferta. Pero es posible, o sea, se ve que es posible. La castidad, sí, es posible. Llevar la castidad en el noviazgo. Y hasta en el matrimonio, padre, porque es que viene algo. Nosotros creemos que la castidad es única y exclusiva del noviazgo. Falso. No, no, claro. Falso. Ya vamos para allá. Pero yo digo en este caso del noviazgo y es bonito. O sea, que te conozco por lo que eres, como eres. No porque me quiero tenerte y quiero hacer esto contigo. No, o sea, nos mostramos como somos transparentes y eso nos lleva también a querer dar un paso más. Claro, padre, es que nosotros decíamos, si en el noviazgo no podemos lograr ser uno, en un matrimonio no lo vamos a hacer. Tampoco va a ser más difícil, claro. Es mentira. Y es bonito ese proceso. Por muchas gracias que el sacramento del matrimonio lo tiene, por muchas gracias que tiene, porque es así. Hay muchas gracias que nosotros recibimos en el sacramento, sí. Sí. Pero si nosotros no estamos preparados espiritualmente, no lo vamos a poder disfrutar. ¿Qué les ayudó en ese proceso de noviazgo? ¿Qué fue lo que ustedes dicen? Mire, algo que nosotros nos ayudó a mantenernos y a continuar en este proceso fue tal cosa. Yo sí digo, padre, que fue el caminar espiritualmente junto. Porque en mi caso, yo vengo de una formación de pastoral juvenil, yo vengo de una formación parroquial. Sara no lo había vivido así. No, tal cual. No, porque de hecho mis abuelas me llevaban a la iglesia, yo iba a misa los domingos, pero el vivir ese compromiso, este, como, como, exacto, no lo tenía. Pero allí es donde empiezo yo y digo, no, esa invitación a esa casa hogar con las hermanas Carmelita para mí fue una cosa especial, sumamente especial. ¿Por qué? Porque allí conocí a una familia, una familia, las hermanas para mí me ayudaron mucho en ese proceso de crecer en la fe, de conocer más la fe. Y por supuesto acompañada de Francisco, que en ese proceso de noviazgo, nosotros teníamos allí las puertas sumamente abiertas, las hermanas nos dieron un apoyo muy especial. Y también entender, padre, que no se trata de que lo que veo en el otro, qué es lo que hace, sino de lo que yo también quiero vivir. ¿Por qué? Porque si yo quiero que mi familia, o quiero tener una familia, y ese proceso de caminar como noviazgo y en el matrimonio, es un proceso de santificación, padre. Es así. Porque no es fácil vivir con alguien que es sumamente diferente a ti, no es fácil. Pero es una decisión también que tú asumes. ¿Por qué? Porque sabes qué es lo que quieres. Sabes que en común tienes algo que compartes y que por supuesto puedes lograr muchas cosas. Claro, y eso es un proceso maravilloso. Ya por lo menos al pasar este proceso de noviazgo, llegamos al matrimonio. ¿Qué fue lo más importante en ese proceso? En el proceso de preparativos hasta santificar su hogar. ¿Qué hubo allí? ¿Qué fue lo que esta experiencia marcó? En particular, Nora. Pues padre, para nosotros el preparar el matrimonio en la boda, en ese momento, nosotros nos enfocamos más en la parte espiritual, en la parte propia, de cómo nosotros... Salación hecho, salación hecho, el anillo, claro. Claro, pero ya vamos para allá. Nosotros nos permitió ese proceso, lo que yo te decía desde hace un rato, padre, educarnos y saber que estábamos dando un paso que nos iba a ayudar a qué? A crecer más. A crecer. A crecer más. Y es algo que constantemente y diariamente nosotros lo vivimos. Ya así nos enojamos, nos alegramos, nos entristecemos, pero estamos el uno para el otro. Y es que es lo muy común del ser humano. Bueno, o sea, no es que porque yo ya me casé, ya dejé de enojarme, de molestarme, no. Al contrario, padre, uno se enoja más. Más todavía, claro, y son procesos, pero que, como usted dice, si cuento con la otra persona, es decir, como con mi bastón. Claro. Podemos seguir, podemos luchar, podemos continuar. Y eso es lo maravilloso de una familia. Ahí viene que en la relación, si yo tengo mi comunicación con Dios, si yo me alimento del Señor, nosotros tratamos de comulgar siempre juntos. Vamos a la Eucaristía, comulgamos juntos. Nosotros, nuestra oración de la noche es juntos. Es decir, hacer nuestras actividades juntos. Ese es nuestro mayor bastón. ¿Por qué? Porque el estar en santidad, tratar de vivir el sacramento, estar en gracia. Es así, yo en algunos momentos han ido familias, o en este caso esposos, también por algunas dificultades, y les pregunto, ¿ustedes oran juntos? No, yo por un lado, yo por otro. Pero es que hay que hacerlo, o sea, si son esposos, y vemos el maravilloso libro de Tobía, como Sara y Tobía oraban juntos. Vamos a glorificar al Señor. Exacto. Antes de irse a dormir, ellos se ponían en oración los dos. Entonces, también es necesario orar como pareja para seguir santificando el matrimonio. Es que es un camino, Padre. Lo que se nos olvida a veces es que no hemos llegado a donde queremos. No hemos llegado. Nuestra meta es el cielo. Exacto. Como cristianos, como católicos, estamos llamados al cielo, a la santidad. Estamos en ese proceso. Nos caemos, nos levantamos. Nos caemos, nos levantamos. Pero para levantarnos, para tener la fuerza para levantarnos, tenemos que contarlas con la gracia de Dios. Por eso la oración, por eso los sacramentos, por eso mantenernos en comunión nosotros también. Comunicarnos cómo vamos. Nosotros, una de las cosas que siempre revisamos es cómo vamos. Epa, ya va, nos estamos alejando, nos estamos distanciando. Epa, vamos a cerrar otra vez proceso. Porque es eso. Pero es una revisión constante. Constante. Y es bonito, es maravilloso porque estamos revisando qué mejoro o qué tengo que corregir. Y eso me ayuda a crecer como hombre, como mujer y como familia, como esposa, como esposo. Y es maravilloso. Ese hecho del anillo. ¿Qué pasó? No llegó, llegó tarde, se perdió. ¿Qué fue lo que pasó con ese fulano anillo? No, ese fue un cuento muy hermoso porque nosotros compramos los anillos y tal. Cuando llega, yo me pongo el anillo. Fue 15 días antes del matrimonio, ¿sí? Sí. 15 días exactamente. Antes del matrimonio. Resulta que el anillo me generó una microlesión en el dedo. Y el dedo se me fue inflamando, se fue colapsando. Fuimos a la clínica para que me picara el anillo. No se pudo. Me mandaron a un taller. Nos fuimos a la escuela industrial Guanare, donde había… Yo tengo los videos. Yo no sé quién es más loco. Yo por… Por dejar que… Por dejarme o ella por grabarme. Porque, más, el anillo no se reventaba con nada. No. Con nada. Porque una de las características que compramos el anillo era que tuvieras… Esa fortaleza por lo descuidado que soy yo. O sea, es así de sencillo. Entonces, pasamos todo el día y el dedo se me puso… Se me inflamó. Es más, lo último que esperábamos era que me amputaran el dedo. A ese punto llegamos. Cuando, de pronto, un doctor acá, que a quien le agradecemos mucho, siempre lo tenemos en oración, nos ayudó enormemente. Y a mí me sorprendió que mucha gente me decía… Es más, gente de mi familia, gente de la familia de Sara. Ese es un signo de Dios para que no se casen. ¿Cómo? Sí. Eso es Dios dándole a usted un mensaje claro. Esa es la señal, ¿no? Esa es la señal del cielo. ¿Cuál es la señal del cielo? Eso me pasa a mí por tonto. Por ponerse el anillo antes del tiempo. No. Porque el problema mío es que yo me traqueaba los dedos. Ah. Y eso me generó algo que no me imaginaba. Entonces, es allí donde algo tan natural, nosotros quisieron que nosotros viéramos tan esotérico con un mensaje… No, ya va. Claro. Son cosas que el Señor también permite. ¿Para qué? Para ver cómo reaccionábamos nosotros. Yo lo entiendo así. Cuando nosotros, preocupados, yo gritando, Sara llorando, nuestra familia, que no supo. Porque eso fue otra de las características de nosotros. O es una de las características de nosotros. Nuestros problemas son de nosotros. Nuestra realidad es de nosotros. Y debería de ser así. Eso de correr… De contarle al otro, a fulano, a mi mamá, no sé quién, que todo el mundo se entere. Y al final, ¡ay! No, nosotros, nuestra intimidad la respetamos mucho. Nuestra intimidad sí la llevamos nosotros. Y no debería de tener ningún sentido de que como esposo, como pareja, tengamos problemas y tengo que ir a contarle a mi mamá o tengo que ir a contarle a tal persona. No, porque ¿quién lo va a solucionar? ¿Ellos o ustedes como pareja? Claro. No, Padre, que alimenta a uno mal. Alimenta mal. ¿Por qué? Porque yo voy a hablarle mal a mi mamá de mi esposa. Mi mamá ya va a tener un prejuicio. Sí. Exacto. Si Sara le habla mal a su papá, a su mamá, a sus tíos de mí, ya allí hay un prejuicio. Entonces, no me quieren a mi esposa, no me quieren… ¡Muchale! ¿Cómo te lo van a querer si tú te has dedicado a sembrar la cizaña en contra de él? Es una de las cosas que nosotros siempre decimos. Ya va. Nuestros problemas los resolvemos nosotros. Económicos, sociales, políticos, el que tengamos. Lo conversamos nosotros y nosotros salimos adelante. Y es la mejor solución. Y es la mejor… ¿Y por fin qué pasó con ese fulano anillo? ¿Salió o no salió? Bueno, después de una hora… ¿Se pudieron casar a tiempo? Sí, sí. Sí. Después de una hora y tanto, el anillo… Dos horas. Casi dos horas. Dos horas. ¿Entramos como al lado? Dos horas que el cirujano de mano, el especialista de mano, aplicó una técnica entre tanto y dale y dale y dale, hasta que logró que el anillo saliera. Dos horas. Pero fueron dos horas larguísimas y me dice Francisco que ya cuando él escuchó que José Gregorio le dijo al doctor, echate una pasaita por aquí, dijo aquí fue, dijo Francisco. Sí, yo estaba claro de que me iban a apuntar el dedo. Yo estaba consciente. Es más, le dije a Sara en ese momento, le dije, mira, no llames a mi mamá, no les avise a nadie. En el momento que me corten el dedo, llamo. Ahí sí, ya. No, de hecho, padre, después que le pasa la cuestión que salió el anillo y toda la cosa, como a la semana fue que le dijo a la mamá. No, fue en el matrimonio, acuérdate que se enteraron, fue en el matrimonio. No, pero le dijiste, ah, no, ¿qué te pasó ahí? Porque cargaba su gasita, su cuestión. Ah, no, nada, que me peleé ahí el dedo y tal. Y la señora todavía creía hasta que supo el día del matrimonio. Y eso fue culpa del padre Eli. Ajá. Fue culpa del padre Eli. El padre Eli fue el que dijo. De hecho, usted sabe que los matrimonios, quien espera es el novio, ¿verdad? Ah, no. Aquí esperó fue la novia. Aquí quien esperó fue la novia. Estaba preocupada, me imagino. No, yo estaba que me iba, más bien, padre. Porque con el cuento del anillo, vamos a tomarnos un cafecito. El padre Eli con el padrino, que es el padre Ray, que se iban a tomar el... El padre Eli. El padre Eli, sí. Ni había llegado el novio, ni había llegado el sacerdote. Ellos estaban ahí. Estábamos ahí en la iglesia. Pero estaban atrasados. Sí. Porque entonces cuando yo llego, el padre Eli me dice, ¿qué fue lo que te pasó con el dedo? Porque entre ellas se sabía lo que había sucedido, entonces le he hecho el cuento. Bueno, cuando le he hecho el cuento, nos tomamos un cafecito. Ánchale, no ha llegado el padrino, el padre Ray. No, él viene en camino, entonces lo llamamos. Ya voy, venía de Boconohito bajando. Se había olvidado. Cosa rara en él. Venía bajando, entonces cuando llega, ¿qué fue lo que te pasó en el dedo? Porque allá en la fiesta no me vas a echar el cuento. Otro café. Y otro café. Ah, pues. Entonces conversamos y cuando, vamos por el matrimonio porque vamos a llegar tarde. El padre, el celebrante, el esposo y el padrino, llegamos tarde. La novia tenía ya dos, como una, eran como 15 minutos. No, como 20, 30 minutos tenía ahí esperando. Pero bueno, cosas de cosas. Ya prácticamente tú eres la que tenía que esperarlo en el altar, entonces. Es que era la que lo estaba esperando en realidad. Ah, y entró con la mamá. Casi. No, entró con el padre. Ah, entró con el padrino. Yo casi iba, yo iba casi de acólito. Ya yo iba a servir en el altar. Yo le dije al padre ese día, echándole broma, le digo, no padre, pero es que vamos a entrar a los tres. Yo entro sirviendo en el altar también. De una vez. Y él se echó a reír, pero fue, pero nuestro matrimonio, padre, ha sido así. Tú que nos conoces, tú que has caminado con nosotros en estos espacios, sabes que nuestro matrimonio es muy, muy, muy natural. Nosotros somos Francisco y Sara donde nos paramos. Con las particularidades que ahorita tenemos amistades como Renelda, que nos alimentan. Que fortalece el matrimonio. Claro, que nos alimenta por el cariño. Corporalmente. Por el cariño, por el cariño, por el cariño. Corporalmente nos alimenta bien. Y eso es bonito, eso es bonito. Siempre. Qué bueno. Y después de este proceso de matrimonio, Francisco y Sara, ¿cuánto tiempo duraron planificando o esperando esa bendición de Dios, el hijo? Un año. No. No. Nosotros un mes. Ah, no, el hijo, el hijo, el hijo. El hijo, sí, la niña. Nosotros sí teníamos claridad. Sí, nosotros sí queríamos no esperar tanto tiempo porque de hecho es una familia, es para crecer. Y como familia sí queríamos tener nuestros hijos. Hasta los momentos pues tenemos una pequeña. Y nosotros siempre recordamos porque justo estaban de visita las reliquias de Santa Teresita cuando concebimos. Cuando fui a hacerme la prueba a los ocho días. Ya nosotros sabíamos que estábamos en marcha. Ya sabíamos que estábamos esperando. ¿Y cómo fue ese momento de llegar Teres? A sus vidas. Fue espectacular. No, una cosa. En la familia, estas noches. ¿Cómo fue ese proceso? Nosotros, no sé si es que somos anormales. No, sí somos. Pero. Los amigos que tenemos también, Padre. También. Quiero dejar claro eso. Ah, bueno. Nuestros amigos youtubers son muy anormales, ¿ojo? A nosotros no. La vida es una contagia. A nosotros nos llama la atención porque para muchos es casi que un trauma el hecho de tener sus hijos, de trasnocharse, de cómo amamantarlos. Ciertamente yo particularmente lo que más me marcó cuando di a luz fue a la hora que me suben a la habitación tuvieron que drenarme la herida porque estaba sangrando y eso fue el dolor más grande que pude sentir. Pero el resto con la niña fue un placer de verdad que no se explica. No se explica. Porque ya es cuando la mamá le decía a uno, espera que tenga a sus hijos. Es verdad. Total. Es verdad, Padre. Uno empieza a experimentar esos momentos y no tienen comparación, no tienen explicación. Es una transformación totalmente. Es una transformación de todo tipo, psicológica, espiritual, mental, corporal. Es algo tan hermoso que las palabras quedan cortas para descubrir y para expresar lo que papá Dios regala en ese momento. Sí. La primera vez que la tuvieron en sus brazos. Yo quedé como una computadora colgada. La base de datos de virus ha sido... No, no, ahí no había ni información. Yo sí quedé en shock. Yo recuerdo, y eso lo recuerdo todos los días. Cada vez que yo miro a mi hija, la miro con ese mensaje de papá Dios. Porque son flechas en tus manos. Van a llegar tan lejos como tú lo dejes llegar. Y yo lo descubrí en ese momento. Es más, yo tengo una foto de que mi hermana estaba esperando. Yo no sabía que me querían tomar una foto. Cuando yo agarré a María Teresa entre mis brazos, yo quedé ahí. Se le olvida el mundo. No, y que se le olvida a uno todo, Padre. Se le olvida a todos. Y cuando nosotros, gracias a Dios, no planificamos para tomar fotos durante la cesárea y todo, no. Pero hubo una, la anestesiólogo, la conozco, una amiga, mamá de una gran amiga. Y ella nos pasó la foto. Y ver esas imágenes, el hecho de tenerla aquí al lado, recién sacadita. Yo, guau, es una cosa de verdad que no tiene explicación. Y eso, el hecho de uno que te trasnocha, no. Teresa siempre fue de acostarse a las seis de la tarde. Se levantaba hasta las once, doce de la madrugada, comía. Eso sí, yo le digo a la gente, eran dos rondas. Aparte, los primeros quince días tuvimos que darle fórmula porque no se sustentaba. Y era una cosa impresionante. El llanto de ella era por hambre. Sí, se le salió la mamá. Yo creo que se le salió la mamá. Bueno, hay que indagar y averiguar bien el proceso. Pero es que Sara, en el embarazo, se comía una rueda de tractor, padre. Sí, sola. Eso sí, es verdad. Mira cómo estaba nuestra economía. No, pero ahí la podemos entender porque seguro que Tere necesitaba mucha gente. Pero es que nuestra economía. No, pero es eso, padre. Es eso bonito de uno descubrir, descubrirse ser padre. Tú has escuchado más de una expresión que dicen que yo no tengo sangre en las venas. Eso lo dice mi mamá. Y en el corazón también, así dicen. Así dicen. Eso son cuentas de camino. Pero yo siempre digo que mi mayor vulnerabilidad es mi esposa y mi hija. Mi mayor vulnerabilidad. Yo sí reconozco y doy gracias a Dios por ello todos los días. Porque si algo a mí me hace vulnerable, a mí me vuelve vulnerable. Si alguien quiere saber qué me transforma a mí la vida, que María Teresa me hable. Hasta ahí. Yo puedo tener, pero María Teresa hace conmigo lo que gracias a Dios en familia construye. Y es que porque son parte de ti, parte de tu vida, de tu familia. Y no es que es algo más, son tú mismo. Porque es algo tuyo. Y creo que eso es lo que nos hace vulnerables, porque es algo nuestro. Y el tener, el poder ver. El proceso que se ha pasado tan maravilloso, creo que eso es lo que logra que nos haga así también, vulnerables. Y que es válido. Totalmente. Tú comentabas algo, Francisco, también en el proceso ese del machismo, del ser hombre. Es que esto es así porque es así y ya. ¿Cómo ha sido ese proceso de transformación? Lo que pasa es que mi proceso, doy gracias a Dios que se inició antes del matrimonio, antes del novia. Yo sí venía sanando mi herida. A mí me tocó, por gracia de Dios, descubrirme. Ahí juega un papel muy importante mi formación. Lo que fue en sus inicios, mi inicio de juventud, el padre Arturo. Luego el padre Oscar. Luego el padre Ray. ¿Cómo me ayudaron a ir sanando y a ir clarificando lo que era el concepto de ser hombre? Porque no es, hombre no es machismo. El ser hombre es saber cuál es tu responsabilidad, qué tienes que ejercerla y cómo la puedes ejercer. Y allí vino ese proceso muy, muy bonito. Yo lo viví muy claramente. Ya cuando llego al noviazgo, quien tenía un kilómetro avanzado en ese proceso era yo. ¿Por qué? Porque yo ya venía cerrando puertas y ventanas de relaciones que no entendía por qué fue eso. Yo no entendía por qué aquí no me funciona. Pero era lo que Sara decía anteriormente. Estaba tan herido que no sabía que esas heridas las tenía. ¿Y cómo sanamos si no sabemos que estamos enfermos, si no reconocemos? Y allí es donde vino la gracia de Dios para ayudarme, para ir creciendo, para ir trabajándome, para poder construir espiritualmente. Para cuando llegue ya a la relación de noviazgo poder entregarme. Es más, yo puedo dar un testimonio. Nosotros fuimos, yo fui a hacerme una prueba con mi esposa antes del matrimonio. Y le dije, ya va, yo quiero que en nuestra relación sea todo tan transparente que pasa esto, pasa esto. Porque hasta yo, es la conciencia cristiana. Yo sé que si no hacemos esto, mi matrimonio contigo puede ser nulo. Exacto. Puede ser nulo. No es que el sacramento se anule, no es que no estamos en la transparencia de papá Dios. No hay sinceridad. Entonces queríamos hacerlo porque es un principio josefino, la transparencia de San José. Que todo florece en manos de San José. Yo quería entregar todo lo que tengo a mi esposa. Pero para hacerlo, lo más difícil era entregar mi transparencia. Tal cual soy, sin luces ni sombras. Tal cual soy, a mi esposa. Claro, porque es difícil. Es difícil. Doloroso. Como hombre, romper todos los esquemas. Y más cuando te han formado de esa manera. O sea, a Sara la formaron de que no es necesario un hombre en tu vida. Y a ti te formaron de que no es necesario una mujer. No es necesario una mujer, sino todas las que puedan. Entonces romper esos esquemas. Eso es lo que tenemos que hacer. Romper esos esquemas para formar mi propio esquema. Y es igual en la familia. Bueno, Francisco, tú has tenido una formación en la familia y que tú has dicho, mira lo bonito de mi papá y mi mamá es esto. Pero hay esto que no me agrada. Entonces yo tengo que practicar eso bonito que sí me agrada. Lo feo no. Y que ahí viene la conciencia. Y que ahí viene la conciencia de cada uno. Porque ciertamente aprendemos, pero ¿qué es lo que vamos a aprender? Y ahí es sacar lo que me beneficia, lo que me hace bien, lo que me ayuda y lo que me hace ayudar también a quien está a mi lado. Porque no es pensar solamente en mí. Ya es pensar en nosotros. En nosotros. En nosotros. Y eso es lo difícil. Porque hay muchos que piensan es en mí. Y he escuchado palabras textuales de algunos hombres, de algunas mujeres que dicen es que a mí me criaron así. Y yo tengo que criar así. Es negarse a cambiar. Es negarse a cambiar, padre. Es negarse a la gracia. Porque no aceptamos que estamos heridos y que necesitamos sanar. Y como usted dice, si yo no acepto, no voy a sanar, no voy a dar ese proceso. Y que allí es donde viene el fracaso de muchos matrimonios. Muchas heridas. Porque somos egoístas, como te decía al principio. Somos egoístas y algo es para mí. No pienso en qué es lo que nos va a unir. Qué es ese punto común donde nosotros podemos, a través de la comunicación necesaria, cómo podemos resolver nuestras diferencias. Porque ciertamente no vamos a estar de acuerdo siempre. Y no hay que estar por eso. Porque es feo que pensemos igual. Es feo que, ah, sí. No edifica, padre. No edifica. Hay un momento en que tengo que decir no. Claro. Pero, ¿qué pasos hacen ustedes en esos momentos? Porque tal vez habrán muchos que querrán saber. Ah, sí, nosotros peleamos y nos quedamos así peleados. Entonces duramos hasta meses que ni le hablo ni me habla. Para eso está la señora de servicio que cocina y listo. Cada quien llega y come y ya. Pero en este proceso, ustedes, ¿cómo hacen para enmendar esa situación? Padre, siempre, 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 lo tenemos claro, los dos vamos a ceder. Sí. Los dos vamos a ceder. Siempre. Nosotros chocamos. Y bastante. Chocamos. Pero tenemos claro que los dos vamos a ceder. Pero hay un proceso para ceder. Claro, claro. Un diálogo. Es que siempre, siempre, el proceso inicia desde el mismo choque. Vamos a esperar que le baje las aguas, pero eso sí. Y, como dice el libro de Efesios, que nuestra rabia no pase el sol de la tarde. Que nuestro enojo no se pase el sol de la tarde. Nosotros tratamos, ya va, ya pasaron 15 minutos, 20 minutos, mucho tiempo. Ven acá, vamos a conversar. Y conversamos nosotros como esposos. Tere no tiene por qué presenciarlo. Tere no tiene ninguno, ni los amigos, nadie, nosotros. Porque es algo suyo, íntimo, de pareja. Incluso nosotros, en el caso de la niña, ella cuando de pronto estamos hablando fuerte y no es peleando, sino, no, tú sabes tal cosa. O sea, dejen de estar peleando. Ya va, no estamos peleando. Porque ella nunca ha presenciado una discusión, porque nunca lo hemos tenido, de pronto maltratarnos. Ni nada similar. No lo dudo, Francisco, no lo dudo. Cuando hay diferencias, las hablamos. Y es cuando hay un choque, conversamos. Pero sabe que eso es algo bonito en la familia ahorita que usted dice que no han tenido así, en presencia de Tere, en este caso, que es su hija, una discusión. Lo digo por parte de mi familia. O sea, mis papás ya cumplieron 51 años de matrimonio y yo lo digo, desde que yo recuerde, nunca he escuchado a mis padres levantarse la voz el uno al otro. Jamás. Jamás. Y es algo que lo edifica a uno como hijo. Porque es bonito. Que sí tendrán sus diferencias. Y que yo a veces digo, no sé dónde carajo arreglan sus problemas, pelean. Porque es así. Pero siempre lo veo. Lo saben hacer, pues. Exacto. Es que es un arte, padre. El matrimonio se vuelve un arte cuando tú logras combinar la intención con la acción. Es decir, nosotros tenemos una intención de ser felices. Exacto. Pero la acción debe ser, debe concordar con ello. De igual forma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras diferencias, pensamos diferente y tal. Pero siempre vamos a dar el paso para ceder. Mira, hay que hablar con esto, hay que hablar de esto, no me gusta esto. Al principio es más doloroso. Ya después de siete años de matrimonio, la cosa se vuelve más fácil porque ya nos entrenamos. Ya lo volvimos, ese hábito que es de hablar, lo volvimos una conducta. Y ya es tan natural que de pronto yo le digo a Sara, ¿sigues brava? ¿De qué? O ella me dice a mí, ¿sigues bravo? ¿De qué? Ya pasó. Ya pasó. Exacto. Pero hemos contado siempre con esa gracia de Dios de poder ceder. Que es allí donde viene la gran dificultad. Ninguno de los dos cede. O nos acostumbramos o caemos en un círculo vicioso, de uno de los dos es el que cede. Es el que siempre, ah sí, bueno, está bien. Y que no es sano. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a edificar. Sara, si alguien me ha hecho ver mi sombra, es ella. Si alguien me hace ver mi sombra, es mi esposa. ¿Por qué? Porque ella ve cosas que yo no veo de mí. Epa, ajusta esto. Que son muy pocas, porque realmente no hay muchas cosas. No hay muchas, no hay muchas. Pero uno va mejorando como persona, como esposo. Y lo más bonito es que como nosotros nos la pasamos todo el día juntos, porque también para nosotros eso es un signo maravilloso. Nosotros andamos juntos para todo. Para todos. Los tres para lo que salga. Si vamos a, yo voy a trabajar, Sara se queda en la casa haciendo algo, nos vemos en la tarde, nos unimos en la tarde, pero siempre mantenemos ese concepto de familia. Yo recuerdo que Daniel Armas, uno de los grandes predicadores así de familia, de música nuestra, él me decía una vez, Francisco, con la tentación no se dialoga. Y él hacía referencia al hecho de separarnos. Un regaño que nos dio el padre Alirio. El primer mes de casado. Nosotros nos casamos el 7 de diciembre y el 31 tuvo que irse a cuidar la parcela donde la familia. Y el padre Alirio nos regañó. Ese es un divorcio. Y eso no se hace. Y tiene toda la razón. Y es que por ahí se empieza. Así es. ¿A dónde van los matrimonios hoy que han fracasado? ¿Por qué? Porque el esposo se tiene que ir a otra ciudad, porque el esposo tiene que hacer esto, pasa ocho días. ¿Qué suele pasar en eso? Que llega alguien más que puede calentar la oreja, que puede muchas cosas, y entonces ya me olvido de mi esposo, ya me olvido de mi esposa porque tengo a alguien más. Claro, padre, es que es negarse a la conciencia de Dios. Negarse a la conciencia de Dios. A mí me gusta mucho el concepto de nosotros de familia y me gusta mucho por la gente que tenemos alrededor. Porque caminar con los muchachos en IAFO, caminar con las actividades que nosotros hacemos, caminar juntos, para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mantener esa fortaleza del matrimonio, que es lo que Dios pide. Exacto. Caminar juntos. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo bien. Y nosotros tratamos de hacerlo bien. Que Sara sea feliz en lo que hace, que yo soy feliz en lo que hago, que Tere sea feliz también, y este proceso hoy no quiso venir. ¿Y cómo lo van a obligar? No, y que es algo que la hemos educado así también. Ya va, ¿qué quiere? Están las opciones. ¿Qué quiere? ¿Por qué? Porque allí también nos permite a nosotros, si no fue como tú esperabas, ok, la decisión fue tuya. Aprender a ver las consecuencias que pueda traer, todos esos elementos, que ella pueda ya desde chiquita ir tomando sus decisiones, pero que también mida sus consecuencias. Cuando hay que, mira, Tere, no hay de otra, nos vamos los tres. No, que yo me quiero quedar, no. Tú te tienes que ir ahí, porque también hay esa autoridad de padre de poder ejercerla. Porque quienes educamos, y eso sí se lo dejamos claro a todos, somos Sara y yo. Sí. Tere, en gracias a Dios, en ese aspecto, pues, quienes la educan es papá y mamá. Y es que debería ser así en todos los sentidos. Pero hoy en día hay muchos que dejan esa responsabilidad a los abuelos. Ah, no, vaya para donde su abuelo, vaya para donde su tía. Y pasamos todo el día, y casi parte de la noche, y cuando llegamos ya está el niño durmiendo, la niña durmiendo, lo vemos poco, y somos pocos los que los educamos. Si recibimos una bendición tan grande, también tenemos que recibir la responsabilidad de educar, de formar, y de guiar y acompañar a esta persona. Tal vez muchos podrán decir, ay, no, es que ese matrimonio es santo, porque están con Dios. Esos no tienen problemas, dificultades en el matrimonio. Claro. Muchas, como siempre. Normal, padre. Lo que pasa es que nosotros vivimos en agradecimiento. Nosotros no nos preocupamos por lo que nos falta. Y que también tratamos de no ver lo malo, sino de buscar las alternativas y las opciones que nos permitan superar esa adversidad que se pueda presentar. Y eso es algo bonito, porque hay algunos que dicen, es que tú hiciste eso y eso acabó todo. Entonces, como que ya va. De 99 cosas lindas, bonitas y maravillosas que pasamos en familia, una sola va a destruir todo lo demás. No es justo y no tiene ningún sentido. Eso es egoísmo, padre. Eso es para justificar nuestro egoísmo. Eso no tiene otra explicación. Y es una forma de dialogar para solucionar esto. De llegar a decir, mira, pasó esto, 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 te equivocaste en esto. Reconocer y seguir. Y seguir como familia. Porque eso es lo más importante. Y porque ya ahora no pienso en mí. Ahora pienso en la otra persona y en los otros que están ahí, si tenemos hijos. En eso es que tenemos que pensar. ¿Cuántos padres y cuántas madres hay que, bueno, a mí no me interesa, a mí no me importa. Usted verá cómo va a ser. Eso es irresponsabilidad, padre. Es una forma de evadir. Por eso, porque me vuelvo irresponsable cuando Monseñor era aquella gran frase, o soy parte del problema, o soy parte de la solución. En este caso, como matrimonio, o soy parte de la solución, o soy parte del problema. Yo voy a jugármela siempre por resolver. Yo me la voy a jugar. A mí, uno de los testimonios que me ayudó mucho, una amiga. Ella no sabe, ni tiene, ni se imagina, que dentro de las grandes enseñanzas que yo tuve para llegar al matrimonio, está ella. Resulta que ella me ayudó a entender la santidad con la que hay que mirar el matrimonio. Su esposo, adicto a las drogas, una serie de situaciones bastante fuertes. Resulta que un día yo le dije, coño chica, está bien tonta. ¿Por qué usted no deja a ese hombre? Yo que estaba formado cristianamente dándole consejo. Deja ese barro. Mira, llevando vaina. Y yo me dice, yo no llevo vaina. ¿Cómo no vas a llevar vaina si ese hombre no trabaja, si ese hombre esto, si ese hombre aquello? Sí, pero es que ese hombre que está ahí lo elegí yo. Y ese es mi camino de santidad. Yo no voy a renunciar a mi cruz, Francisco, porque ese hombre que está allí sentado fue el que yo decidí a los ojos del Señor. Y hoy, cada vez que yo lo miro, le digo, gracias Señor por mi esposo. Oro para que él salga de su círculo de pecado, sí. Me duele verlo en ese círculo de pecado, sí. Pero yo lo voy a acompañar porque yo decidí en presencia del Señor y juré ante Dios amarlo para toda la vida. A mí eso fue, no sé si fue un bobofetado con un bloque, no sé qué fue. O la pared completa. Pero eso fue un colapso, porque no es lo que nos dice, no es lo que nos vende, no es lo que nos enseña. Hoy precisamente, y lo traigo a colación, por una enseñanza de Santa Teresa. Hoy leí, estudiaba Santa Teresa y hay algo que me gustó demasiado. Ella dice, cuando tu hermano, cuando tu pareja, cuando alguien a tu alrededor actúa y te genera dolor en el alma, revísate por si tienes pus. Porque no es la herida la que te está doliendo, es ese pus que tienes en tu alma y que el Señor te lo está permitiendo para poderlo sanar. Porque mientras va saliendo el pus, mientras va limpiándose, te va a doler para que puedas sanar. ¿Qué pasa en el matrimonio? Que nosotros no queremos sanar muchas veces. Nosotros queremos que sea un acto mágico. ¿Por qué? Porque si implica, padre, una donación. Si implica una entrega, si implica una renuncia. ¿Renuncia a qué? Aquello que me aleja de mi esposa. ¿Una donación de qué? De aquello que engrandece a mi esposa y me engrandece a mí. No por ella, sino por nosotros. Porque yo tengo que renunciar. Yo he hecho mucha broma con la parte económica y lo digo por ese enfoque que yo le di. Mi mayor desprendimiento fue entregar todo a mi esposa. Todo. Y para allá abajo, usted lleve las cuentas de la casa, usted lleve todo. ¿Por qué? Porque entendía que de no hacerlo así, y va a ser lo mío y lo de ella. Y decidimos conversarlo. Mira, todavía yo le digo, ayúdeme, padre, en eso, por favor. Lo chimbo es que, a veces yo le digo a una amiga, lo chimbo es que, ¿cuándo vas a esperar un regalito, una cosa, te lo vas a pagar tú misma? ¿Tú misma? Sí, no tiene sentido, le digo yo. Para comprarse un helado, mi amor, ¿será que me puede pagar el helado? Sí, la que autoriza soy yo. Pero es que es eso, padre, pero mira lo bonito. Lo bonito, ¿por qué? Porque estás haciendo, en mi caso, una de las grandes dificultades y que a nosotros los hombres nos pega eso. Sí, mucho. ¿Por qué? Porque es el poder, es la autoridad. Pero una forma de mejorar es eso, humillar eso, humillar en todo sentido eso. Padre, es que, ¿cómo matamos, cómo ahogamos, porque no lo matamos, cómo ahogamos nosotros el ego de hambre? No lo alimentamos. Exacto. Mientras nosotros podemos dejar de alimentarnos el ego, se va a pisotear el mismo. Y va disminuyendo. Y va disminuyendo y pierde la fuerza en nosotros. Y tiene que ver, no lo hemos tocado, pero también tiene que ver hasta con la parte íntima como pareja. Ya va. El hecho mismo, padre, de nosotros saber, podemos tener intimidad, conversarlo como pareja, vamos a organizarlo como pareja. Que mucha gente se escandaliza. Y en serio, sí. Sí, porque es que hay muchos que Francisco piensan, ah, no, porque ya estamos casados, ahora sí. Prepárese, porque ahora sí vamos. Y entonces parece que es como, anhelan es solamente el tener sexo nada más. Esa intimidad, sí. Padre, lo que pasa es que si yo estoy enfermo, lo que voy a pedir es aquello que me mantiene la enfermedad. Por eso viene, nosotros siempre lo contamos, por decir, y esto es una invitación a los chamos que nos escuchan, también a las parejas jóvenes. Nosotros nunca hemos utilizado, padre, ni pastillas anticonceptivas, ni métodos anticonceptivos. No. ¿Por qué? Porque es donde viene el egoísmo. Cuídate tú. Chabas, tú como mujer, y yo, ¿por qué yo no te cuido? Ajá. Si yo realmente te amo, ¿por qué no te cuido? Si yo realmente te amo, ¿por qué yo no me cuido para ti? Entonces, es donde vemos como las diversas manifestaciones del egoísmo. ¿Por qué es egoísmo? Chabas, nosotros sí llevamos un control de nuestro proceso. Ciertamente, a veces se nos escapa uno más que otro, porque es normal. Pero caminar juntos, entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, quiere nuestra libertad, quiere nuestra entrega, quiere nuestra alegría, quiere nuestra santidad. Ahí le estamos entregando. Y eso nos lleva a conocernos. Esto también bonito me hace recordar a mi papá y a mi mamá. En algún momento, en alguna oportunidad, ya mi mamá es mayor y está gordita. Yo le digo, ay mamá, pegaste otra, estás como embarazada. Me dice, no, que va. Y entonces salió esa conversación. Yo le digo, ¿y en algún momento te cuidaste, usaste? Dijo, no. O sea, yo simplemente le dije al Señor, voy a sacar la tarea que tú me vas a dar. Y ella dice, en ningún momento nosotros nos cuidamos. Simplemente quedó a la voluntad de Dios que Dios le diera los hijos que le iba a dar y ya. Y que para muchas parejas es casi que imposible. Pero ahí es donde nosotros decimos, no, no es imposible. Porque llega otro día distinto, entonces que va a ser difícil y que no sé qué. Pero es porque no nos... Pero ahí viene lo que hablaba al principio, padre. ¿Dónde está el respeto como pareja? ¿Dónde está la comunicación como pareja? Porque ahí es saber y entender también qué estamos haciendo y qué es lo que queremos. Y ahí tiene que haber un diálogo. Claro, totalmente. me parece que ya hoy es justo, ¿no? ¿Será que hoy en la intimidad hay poder dialogar? Claro. ¿Cómo te sientes? Es que la pregunta, padre, ¿cómo te sientes? Porque es que a veces lo vemos y ya creo que nos toca ir cerrando porque producción... ¿Cómo que se llama esa producción, porque eso tiene un nombre, oíste? El equipo de producción de hoy, que lo felicitamos, se está estrenando con nosotros porque vienen unas entidades fuertes para ese equipo de producción magnífico. Sí, ya andan en cansancio, ya andan en ese proceso de trabajo bastante arduo. Debe de tener una lista inmensa. No, mira, llamadas, reuniones, bueno, tenemos que acortar el tiempo. Sí, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que ver hasta qué punto yo pregunto ¿cómo te sientes? Porque no es, y ahí viene a los hombres, yo le hablo a los hombres, no es imposible mantener una relación de matrimonio en la naturalidad del sexo, de la intimidad sexual, pero también con la naturalidad de la comunicación. Yo también tengo que saber en qué momento morir a mí mismo, en qué momento cargar mi cruz, tú lo entiendes porque tú tienes una vocación de consagrado padre. Ah, ese padre está loco que eso es imposible. Sí, sin Dios es imposible y hay que estar claro, porque el mundo te lo dice, sin Dios, por eso es que nos lo quieren quitar. Exacto. Quieren anularlo para que no haya excusa, pero aquellos que lo hemos vivido, aquellos que lo vivimos, aquellos que nos alimentamos allí, ya va, nosotros, ciertamente, nuestro proceso de intimidad es tan natural, tan sano, que nosotros lo disfrutamos a plenitud. Y es lo mejor, es lo mejor, porque hay veces que como esposo llego, ay, es que yo, y el esposo no quiere, o sea, no me siento bien. O a lo mejor. Y que el cansancio de pronto del día a día, ya va, entenderse, comunicarse, es lo que nos va a permitir entender ese mismo proceso. Y es que es lo mejor, en toda relación tiene que haber un diálogo para todo. Para todo, es fundamental, es fundamental. Y es necesario, para ir terminando, Francisco y Sara, ¿qué les aconseja a usted a aquellas personas que están casadas y que pueden estar en ese proceso de separación? Padre, yo siempre les voy a decir que esa no es la opción, siempre, siempre. Hay algo más. ¿Por qué? Mi papá, particularmente, es un analfabeta, mi papá, y él siempre me decía, hijo, si usted no es capaz de arreglar algo con su pareja, usted no sirve para nada. A mí eso me chocaba mucho. ¡Ay, tata! Porque uno, entonces yo decía, pero me lo va a venir a decir él así. Cuando ya llego a casarme, cuando ya llego a empezar a tener esta relación, y verlo a él con mi mamá al, no sé cuántos años tiene junto, cuarenta y tanto. Cuarenta y tanto. Cuarenta y tanto. Y verlo a él y ver que todavía él es fiel a lo que me enseñó. Yo digo, si él siendo ignorante me lo, lo pudo hacer, lo ha logrado, lo hace, ¿qué queda para mí? Y yo siempre le digo a Sara, si ellos pueden, con la gracia de Dios, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Qué tienen ellos? Voluntad. ¿Qué tienen ellos? Amor. ¿Qué tienen ellos? Entrega. ¿Qué tienen ellos? Disposición. Entonces, nos toca a nosotros copiar lo bueno. Exacto. Copiar lo bueno. Yo particularmente, pues, les digo que esa decisión o ese sí que les dieron a esa persona, lo recuerden siempre. ¿Por qué le dijeron que sí? Porque ese caminar junto a la persona por la cual la has decidido, solamente vas a lograr llegar al final, es a través de la bendición de Dios. Y particularmente lo repito, la relación tiene que ser de tres, tiene que ser de tres, porque estamos nosotros, pero tiene que estar Dios. Ese es el que nos va a dar la fortaleza, la sabiduría, es el que nos va a regalar la misericordia para nosotros seguir y continuar. No desmayen, no ceden por vencidos, siempre esa decisión es una decisión de dos. Yo recuerdo y con esto quiero cerrar mi intervención, padre, la frase de sin un San Agustín no hay una Santa Mónica. Sí. Sin un San Agustín no hay una Santa Mónica. Si San Agustín se hubiese convertido tan rápido, no estuviéramos hablando de Santa Mónica. Santa Mónica. Si mi esposa no se convierte tan rápido como yo espero, quiere decir que mi proceso de santidad todavía va a tardar. Si yo como esposo no me convierto ante mi esposa, es que a ella le toca caminar para construir su santidad porque nosotros como bautizados estamos llamados a la santidad, estamos llamados a ella y la construimos en esa decisión. Yo creo que el mayor juramento al cual tenemos que luchar para ser fieles es ese que dijimos en el altar. Si nosotros no luchamos día a día por ser fieles a ese juramento, somos hipócritas. Sí. Somos hipócritas. Lógico. Y es necesario porque hay muchos que dicen, bueno, es que ya se perdió el amor, ya esto no tiene ningún sentido, no. Yo creo que si se casaron enamorados, ese amor está allí. Otra cosa que con las situaciones, con el tiempo, con tantas días a día, tanto día al día, vamos ahogando eso y no lo vamos alimentando, no lo vamos floreciendo hasta que llega un momento en que tomamos esa decisión. Se murió el amor, pero no se ha muerto. Ahí está. Porque creemos que es la más fácil. Creemos que es la más fácil. La solución más rápida y la forma de yo escabullirme sin afrontar, sin tomar decisiones y todo esto. Entonces, es necesario continuar una formación en pareja, en familia, pero agarrados de la gracia de Dios. Si no, no somos nada y sí, es necesario porque mira, mi familia, en este caso, mis padres, bueno, ellos han sido entregados a la iglesia, al Señor, desde que yo me acuerdo hace 14, que 17, 20, 30 años. De Sara tampoco. ¿Ah? Nuestros padres no son de iglesia. Imagínense. Exacto, y vean la bendición y lo maravilloso. O sea, el poder reconocer que eso, o como muchos dicen, ese Dios me da esa bendición tan grande de poder solucionar, de poder fortalecer. Si estás en pareja, no estás casado o estás casado o estás en ese proceso, busca del Señor que eso también te va a ayudar, eso te va a engrandecer y a tomar buenas decisiones. La bendición de Dios en una familia, en un hogar, es inmenso, es grande, porque sanamos y sana tantas heridas de un matrimonio que claro, en el momento tal vez, como decía un amigo y con esto quiero terminar, decía un amigo, padre, es que el día de mi matrimonio o en ese proceso de mi matrimonio pasaron tantas cosas, se me dañó el aire en la casa, se me dañó el enfriador, se me dañó la moto, quité una moto prestada y se me dañó también esa moto prestada y yo dije, bah sí, pero qué pasa, es por dónde va a buscar el demonio reventar el hilo para que tú no te cases o para que desista de esa bendición que has recibido. El anillo, ahí está el fulano anillo, esa era como que la tentación para que, y claro, obviamente las herramientas que usa el mal para decir, mira no te cases, que esa no es la indicada, ve que te está pasando, no, es permitirle a Dios bendecir mi vida, bendecir mi familia, bendecir mi hogar por medio de esa bendición y poder continuar como familia. Así que queridos hermanos, ustedes tienen la decisión en sus manos, seguir al Señor, aférrense a Él, búsquenlo, busquen guía espiritual, busquen psicólogos si es necesario para fortalecer la relación en pareja, y fortalecer esa familia que es válido y que es bueno luchar. Mira, buscamos la santificación en el hogar como San José, como María, como Jesús, que no fue una familia perfecta, pero buscaron la perfección y hoy son grandes santos, así podemos ser nosotros también, que no somos una familia perfecta, pero que paso a paso vamos buscando la gracia de Dios. Francisco, Sara, muchas gracias, que Dios les bendiga, que Dios les siga iluminando, siga fortaleciendo su vida, su familia, su matrimonio, y ojalá el Señor los bendiga tanto que pronto les regale otra bendición. Amén. Muchas gracias para todos, que Dios les bendiga. Amén.